¡Para! Defender a alguien que lleva la razón... ...se no tiene ningún mérito. Para lo que realmente es necesario el talento es para lo que hacemos nosotros. Talento y fortaleza mental. Mi cliente quiso frenar, pero las luces intermitentes de los coches patrulla... ¿Es verdad? Defiendo a gente despreciable. O eres abogado. O eres un gangster. ¿Y esto? ¿Un puto Rolls Royce? Yo prefiero, sobre todo... ...ser discreto. Marbella es la ONU del crimen organizado. Y esta es mi jungla. ... ... ... ... ... ... ... ... ...